Con un grupo de chicos de 10 años, 11, de la primaria, esas maderas que ves ahí son para empezar a hacerlos con ellos. La idea es generarles ya ese bichito del producir cosas. O sea, nosotros vamos a tenerle las maderas, ellos tendrán que terminarlo de cortar, tendrán que terminarlo de atornillar, y qué sé yo, en karting, atracción humana sería. La idea es que se hagan día 2, después esté el chofer y el que empuja, después el que empuja pasa a ser chofer y luego el otro empuja. Hemos acomodado la pista de atletismo como para que... Son con gomas, esas gomas tipo carretones que le hemos puesto. No podemos usar bolillero porque es todo tierno, es patio nuestro. Pero bueno, creo que es remontar viejas aspiraciones que teníamos en la época nuestra. Pero lo interesante es que se están plegando las mujeres en hacer esto también, las niñas. Es re bonito.